Tres funcionarios de la Secretaría de Salud de Cali han sido asaltados en los últimos días mientras se encontraban cazando criaderos del mosquito transmisor del dengue y el zika. El secretario hizo un llamado para que los ciudadanos respeten esta labor que los beneficia a todos. Los grupos operativos de la Secretaría de Salud de Cali que adelantan la estrategia de identificar sumidores de mosquitos a través de una aplicación han sido víctimas de robo de las herramientas que utilizan para esta labor. Me encontraba laburando normales por el distrito de Agua Blanca y entonces me llegaron dos tipos armados y me dijeron que les entregara el equipo con el que estaba trabajando. Entonces yo les dije que por qué me iban a robar si nosotros estábamos haciendo un bien a la comunidad que era para que ellos no se enfermaran. Entonces a ella me apuntó y me dijo que si no le entregaba el equipo entonces me lo soltaba. Así me dijo. Aseguran que ya son varios los operarios que han sido atracados en diferentes zonas de la ciudad. Ya son varios los que nos han atracado, nos han intimidado, nos han llegado en moto a otros tanto en el sur, en el norte, en el oriente de la ciudad. El secretario de Salud de Cali aseguró que ya realizaron las denuncias correspondientes e hizo un llamado a la comunidad. Decirle a la ciudadanía y a los dueños de lo ajeno que estos equipos no sirven para nada más que para trabajar el tema del zancudo en la ciudad de Santiago de Cali no sirve para otra cosa, no se puede comercializar. Entonces lo que se le hace daño es a la comunidad porque nuestros funcionarios paran su trabajo. En el momento hay un equipo de 36 personas distribuidas por todas las comunas adelantando el proceso de limpieza de sumideros del mosquito transmisor. ¡Gracias!